Tuxtepetvib.mx Total, ibas al cajero y cumplías su función, que era darte dinero. Pero luego le agregaron, y ahí empezó el esquicio paranoide, esta preguntita de que si quieres donar. Y yo no sé a ustedes, pero no me inspira mucha confianza a la niñita pobrecita que te ponen así. Que hasta le tiemblan las cejas a la culera. Fundación Carlos Slim. Y hasta, o sea, es que güey, es como, hasta te sigue, tiene como un efecto en los ojos, como de cuadro antiguo de la Virgen, ¿no? Que te sigue a donde vayas. Y yo, y lo hacen para manipularte, estoy seguro que media noche estás así de, no, ¿qué va a comer esa niñita? ¿Cómo va a estudiar si no doné? Pero yo soy fuerte y jamás dono. Y ustedes tampoco, así que no me van a decir. Pero como será fácil, porque te decían, ¿quieres sacar esta cantidad? Sí. ¿Quieres comprobante? No. ¿Quieres donar? No. Me da salsa. Chingada. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, bien. Ahí les reservamos sus lugares, a toda madre, bien. Este, bueno. Nada más porque están sabrosas no les dije más, bueno. Oigan. Hay muchos, hay muchos comediantes que hay que traer aquí a Tuxtla Gutiérrez. Es un lugar chingón, la gente se ríe, la gente disfruta esta comedia. Ha venido gente antes. ¿Quién había venido antes a estos shows? Griten, yo. Ok, como siente huella, está bien. Está bien, porque entonces cada vez hay más gente, ¿no? Llegan, vienen, ríen, llegan dos viejas tarde, o sea, es como... Es positivo, es positivo, ¿no? Lo que me da corajando es que lleguen tarde, de verdad. O sea, no me da corajando por mí. Me da corajando porque se perdieron un grupazo. O sea... No saben... A ver si alguien que está oyendo allá atrás trae una botillita de agua o algo para Richie. Por favor. Este, traemos comediantes, todo el tiempo traemos comediantes aquí diferentes. Ya vino Alex Fernández, vino Jurga, ahora viene Ricardo Farrell. Y son los mejores comediantes de stand-up que hay en México. Bueno, Richie Farrell, yo me atrevo a decirles que es... Puta, les iba a decir que es el mejor comediante de México, pero... Es el segundo comediante de México, la verdad. Ya saben quién es el primero que va a celebrar. Enrique Peña Nieto, güey. Güey, no hay mejor. O sea, yo de verdad no saben cuánto lo envidio, cuánto lo admiro, lo envidio, quiero ser como él en ese sentido. Es un comediante infalible. O sea, se para en el escenario, abra la boca y te cagas de risa. ¡No! Yo no sé cómo lo hace, pero estoy seguro que se prepara, se prepara. Y hay quien dice que es por pendejo. Claro que no, que mentira. Lo hace por nosotros, amigos. Obviamente. Yo me imagino el momento en el que ganó la elección. Llegó su asesor y decía, señor candidato, señor candidato. Pásale, pásale con el agua. Y si no, gracias. Sí, no, pues está poca madre aquí la preparación. Ponen dos vasos, pero vacíos. O sea, ahí están. O sea, les dije, oigan, pongan dos vasos de agua. Ahí están. Así de, no, no, los vasos son para agua. Entonces... El pinche, yo me imagino su asesor que llegó de, señor candidato, señor candidato. Ya ganó usted. ¿Qué digo, señor candidato? Señor presidente, ya ganaste. Y el presidente, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ya gané la presidencia. La mayoría de los mexicanos votaron por mí, ¿no? La mitad, bueno, casi todos. Bueno, gané, 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 gané. Gané, 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 gané. Y yo voy por acá así de, no ganaste, no ganaste. Que sígane, pendejo, te chingas. Te chingas. Te chingas, te chingas, te chingas. 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 Y dicen, pero México, caray, México. País que amo. Pero es un país en crisis, país con muertos, con narco, con setas. Los niños trikis no tienen pasapatos. Las viejas sigan tarde a show. Los grupos que están antes de los shows no son buenos. No sé creer, no sé creer, no sé creer, no sé creer. Me la va muy poco, va. Gracias. Pero ¿qué tal si quieres? No me la sé. Siguiente gran éxito. El peor en geografía. O sea, no mames, no da una, está cabrón. O sea, le dices, ¿dónde está el baño? El fondo a la derecha se va atrás a la izquierda, ¿no? Güey. Y es un éxito que está compuesto de muchos éxitos. Güey, no mames. Está reprobado retroactivamente por la CEP. Le van quitando un año de primaria cada vez que la cagan. Estoy tan feliz de estar aquí en el majestuoso estado de Monterrey, sexto de primaria baile. Qué maravilla que estén aquí los gobernantes de los estados de León y Lagos, de Moreno, quinto baile. Y ya no saben qué hacer. Ya va en Plasti 1. Y ya no mames, ya. Dicen, como lleguemos a palitos udo, ¿qué más le quitamos? A ver qué es lo que pasa. Siguiente gran éxito. El peor en inglés. But I'm not very... pero el más cabrón de todos así que el número uno el bohemian rhapsody de Enrique Peña Nieto fue cuando no supo lo que es el IFAI en un evento donde cabe destacar lo único que tenía que saber era ¿qué es el IFAI? o sea, podría haber subido al podio definido IFAI, gracias buenas tardes el mejor presidente de la historia de México en lugar de eso se pone a leer un bronter y lo han criticado mucho por eso yo no tengo que defender no tiene nada malo un bronter todos los presidentes del mundo lo hacen todos Obama Juan Jin, Juan Jin aquí se me la tiene más cabrón porque su bronter está en chino pero se pone a leer el bronter peñalito esto y esto y esto y se encuentra que dice IFAI y no está definido le da como una chiripioca le dice ¡Cao! 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 eso no estaba en el manual de presidencia ¡Cao! 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 y me encanta la falta de que se dio tuvo porque en lugar de decir bueno voy a decir IFAI sin definirlo y no pasa nada todos estos vendejos van a saber lo que es IFAI ¿no? o sea, es como que va a decir IFAI y se va a levantar un huella atrás y dice un momento señor presidente no tan rápido ¿por qué no lo definió? nadie va a decir mi madre en lugar de decir IFAI dice IFAI no, me ripo y lo saco y lo defino ahorita y me ripo improviso y lo saco y me ripo y lo defino y ahorita me poleado y lo saco y lo defino ahorita como el tío de otra vez y se pone a improvisar primero así con mucha seguridad de instituto, de información y pone cara de que se dio cuenta que se metió el chile para siempre y de acceso a la información y se va a decir un rifomate para la opinión pública y de información dice ya me están viendo con cara de exoica en el oeste los voy a incluir a todos para que no me hagan de pedo después para toda la ciudadanía dicen que tiene la cabeza hueca que no piensa es mentira claro que piensa yo estoy seguro que en ese momento del IFAI tenía un pensamiento muy claro muy nítido de su mente él pensaba puta me cae que estaríamos mejor con López Obrado oigan aquí ya les voy a presentar pero voy a regresar a Beto ahorita para que él esté sentida a invitado a Estelar les advierto que la comedia por si no la conocen la comedia de estando pesmo en Machata es un poco pasada de lanza a veces mucho humor negro y ni modo eso sí porque nos burlamos de todo y es rico ¿no? burlarte pues que pues no sé del presidente o de las viejas que llegaron tarde o de la promesa del rock pero hacemos mucho eso pero no es para todos el humor negro el otro día puse un tweet yo escribo en mi twitter arroba un curiel puse un tweet escrito por mí que decía mamá, mamá en la escuela le dicen pinche sordo y cómo sabes si ni lo oyes pinche sordo mande mami y ese chiste tuvo mucho éxito en twitter muy cabrón entonces seleccioné el chiste y lo puse en facebook pero en facebook está tu tía o sea no tu tía la tía de uno porque me dejo que va a ver no, yo mi tía de uno y cómo sabes quién soy pente está la tía de uno están los primos los sobrinitos está tu hermana está la gente que te conoce o sea ahí no eres un random de twitter o el pendejo del escenario es decir ese culero no, ahí eres el primo en mi caso el primo Gonzalo dijo este chiste manchado pero mamá y lo puse en facebook y en cuanto lo pongo me llegó un mensaje de un amigo que me dice borra tu chiste pero ya en chinga borra lo borré y le digo ¿por qué? ¿qué pasa? me dice es que Jorge que es un amigo común tiene un hijo que es sordo le digo bueno es sordo pero no ciego puede ver de mi chiste ¿no? pero no seas sojete aquí no se disminen a nadie el humor es para todos le dice no güey sí cabrón pero qué tal que lo lees y se siente mal no seas hijo de puta entonces ya la vez que reflexioné y me alegre de haberlo borrado a buen tiempo antes de que llegara a oídos del niño me va a decir me va a decir me va a decir me va a decir me lo voy a decir pero que tranquila ¿no? no muchísimas gracias eso fue curioso gracias gracias claro comprendo nadie me conoce entonces pues porque este pendejo sale como luchador que se siente un fuerte aplauso para Don Gurriel por favor un fuerte aplauso para Don Gurriel para la banda desde el sitio esos son los de la banda aplauden mamá aplauden mamá si me encantó estábamos ahí atrás y se acercaron los dos y me decían pues vamos a una foto con ustedes que nos sale porque ya estamos hasta la madre de la madre está empezando está bien todos somos todos somos malos cuando empezamos yo cuando empecé a hacer stand-up era muy bueno pero el resto de las personas muy malas cuando empiezan ¿no? ¿no? ¿ok? no, está bien ¿dónde está bien? si se ha quitado no, si se ha quitado ¿qué río es eso? ¿qué río es eso? cuando tu mente está diciendo cuerpo no llores por favor por favor cuerpo no vas a hacer esto por favor y tu cuerpo está así como ¿qué crees? que va a llevar vamos a llorar vamos a llorar vamos a llorar esto está a punto de llorar entonces como de no por favor no hagas esto cuerpo y tu boca empieza a hacer esto entonces venga cuerpo se fuerte se fuerte podemos con esto podemos y tu cuerpo no no podemos con esto y se te acerca un amigo y te dice güey ¿estás bien? ¿sí güey? ¿no? sientes como se te cierra la garganta ¿no? sientes como nudo en la garganta entonces tú te dices ¿estás bien güey? ¿qué güey? ¿qué güey? esto que parece que vas a llorar yo güey para nada güey para nada güey para nada y es como para la tercera vez que te preguntan es cuando todo vale mal ¿no? te dice como güey seguro estás bien es que neta parece que vas a llorar y en ese momento cuando te quema es que desde el rato te dije que no quema todo yo porque en el coche no subió nadie güey y te dice ¿qué chingados que acabas de decir? no, no entendí nada ¿no? jaja que horrible eso de chiquito ¿no? era horrible eso de chiquito porque de chiquito pasaba que te peleabas con un amigo claro porque de chiquito no te peleabas ¿no? o sea todos te estirabas la cara de un rato así entonces llegamos a cruzar al amiguito con el que peleabas que siempre dejamos el acusado agudo llegamos así como papá me estaba comentando y me estaba diciendo niño pelota niño pelota y luego no nos sale y nada ¿qué pasó papito? no te entendí nada no te entendí nada que si de chiquito sabes pelearte es una de las grandes ventajas que aprendes a pelearte o al menos eso se cree porque no es así o sea siempre entre los hombres se convientan en la peda siempre estamos comentando entre los otros güey güey aló de los putazos güey hadunso kuduro güey como viene el güey con la misma fuerza lo abiertas güey así levantas güey sí aló capoeira güey que siempre es lo mismo aló de los putazos todos los jueves así güey y nada dije yo ya no te peleen porque les encanta estar en las peleas a las mujeres vean después de eso fingen que la sufren pero están en medio de la puta pelea todo el tiempo ya no te peleen 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 que nunca entendió porque las mujeres se tapan la boca para llorar no te peleen no te peleen no te peleen no te peleen pero peor aún me acabo de marear no te peleen no te peleen no te peleen no te peleen y llega un momento que lo dices... ¿ok? ¿ya no quiero llorar? ¿ya dije? ¿ya el que llorar? de chiquito era imposible y era como... Y a tu madre, ¡ya déjate llorar! ¡ya no puedo! ¡no no! ¡no no no! ¡no no no! ¡ya deja de llorar! ¡no no! De empezamos a ver las caricaturas y ya... y me hace media hora como voy viñendo así lo peor es que llegas con tu mamá así como a ver primero deja llorar a ver no ya vengan los dos dense la paz sean amigos no quiero darme la paz me acabo de pelear con el no a mí mi mamá y un día pero mis papás peleamos en la sala a ver no ya vente la paz sean amigos y mira mi papá como la pasan bien es un bien bien la pasan bien la niña dormida en la segunda fila no la pasan bien no con niñera te vayas mal para otro lector mira esta super culero que pagara moleto no con niña no con niña no con niña no con niña para que se descanse, porque pagó un boleto para venir a un día aquí entonces es así, pero es que en Estados Unidos hay una niña como chiquita así y una bruja de Disney cuida a tu hija, puede que ya lo venga a una casa hecha de dulces la verdad es que me encanta este trabajo, me fascina este trabajo es un trabajo que como cualquier otro tiene sus peligros de verdad es un trabajo en donde hay peligros, o sea me tocó una vez estaba saliendo del escenario a hacer una entrada como de luchador que hice ahorita salir así y tropezarme, así me tropecé en un lugar de haber como 200 personas me tropecé así me caí, traía dos chelas, agitaron las dos chelas y la gente estaba así como de ah, pobre ternero porque no sabía si reír, si aplaudir o no entonces ya me paré, puse las chelas agitadas y empecé a dar el show pero durante el show me puse a pensar qué hubiera pasado si el madrazo me hubiera matado o sea, si el madrazo que me di me hubiera matado ese güey que hubiera estado atrás así como no mano, es como el madrazo, así como no, se murió güey se murió y la gente lo hagan nos hagan de este lado por favor el conveniante se acaba de morir y le voy a decir que la anda su novia vámonos bebé, vámonos bebé y la novia sanándose por morro vámonos bebé, vámonos jarándola, ¿no? ese pendejo reclamando en la taquilla porque siempre existe ese pendejo a ver, a mí me regresa el dinero yo vine al show salió un pendejo ahí que habló de que que Hitler era el perro que no se ve chingar un tarado de corbata roja y el dinero lo salió este güey se acabó el show, a mí me regresa el dinero ah, se murió con la taquilla porque qué horror es ese momento en el que llegas a reclamar algo y te demuestra que no tienes la razón o sea, son los más humillantes que puedes tener así que entras a Radio Shack Steading Sandborgs, lo que sea a ver, mire joven, vine aquí ayer compré estas bocinas que están en oferta no hay evoluciones blablablablablu, a mí me vale las conecté y no funcionan a ver cómo le hacen y como lo que pasa es que las tienen conectarse acá atrás y como lo que pasa es que las tienen conectarse acá atrás ah ok oye muchas gracias entonces mmm habló de como del ballet party, así como a ver, me dije que aquí había unos lentes a los que estaban metiendo el tapete se los pusimos en la guantera ah muchas gracias déjame le doy ah, aquí había dinero se los pusimos aquí en la cama pues que fue para no ser mi coche hasta luego pero si, es un trabajo peligroso es un trabajo donde me han pasado muchísimas cosas me tocó una vez estaba dando show y que un wey se subiera y me rompiera el hocico de verdad estaba dando show y el wey estaba desde que entré a dar show el wey estaba que no le parece como que lo habían llevado a huevo así como yo quería cenar en el mandón así para dormir entonces estaba como que a huevo en el show se empezó a dar show y el wey lo molesté porque me traía una sudada de flamingos toda rosa toda rosa en la sudadera osea no vas a un show estando con una sudada de flamingos no naces y vas a usar una sudada de flamingos osea hasta su mamá veía como no si regrese por favor estoy dando show y de repente le digo algo y el wey se volviendo a ese como yo voy yo y le digo no te parece? y yo pues salte y me sentí como maestro en ese momento así que a mi me cagaba eso de la escuela las amenazas de los mestres que por mi que salga a mi no me importara la clase a uno a ese pendejo que iba a pasar a mi no me importara la clase a un alumno no me importara la clase a un alumno imaginas ese momento 19 pendejos afuera del salón así y la lectura que pasa a ti? y me saco de una felicitania la verdad es que me cagaba en la escuela en serio me cagaba en la escuela osea me cagaba tanto que le echaba ganas para no tener que repetir ahí asi mi mamá decía como que buenas calificaciones y si mamá le estoy metiendo por eso porque todos conocemos un pendejo que alguien de aquí me probaba y yo obvio no lo van a reconocer bueno Raúl ni levantes la mano la otra jejeje osea bueno quiero admitir pero todos conocemos a ese pendejo que reprobó año y era como ehhh reprobó año imbécil reprobó año es como volver a ver una pelicula solo que la pelicula esta culerisima y en vez de durar dos horas dura un año entonces ahí estas y aparte el mestre te va a joder todo el año entonces por eso asi que era la clase de ecografía si entendieron que rodriguez entendió bien ahora si este año se entendió porque el año pasado estaba ahí en el cotorreo verdad este año se entendió bendito odioso que veias osea veias por el compañero pendejo que me probaba yo llorando en sus pupitas ¿estas bien güey? si güey ¿tienes algo? no güey para nada salias al recreo y lo veias al güey corriendo hacia pie ¿como va? nos extraño claro pero estas con los tientos de cuarto me probabas primero yo me cagaba en la escuela osea me cagaba con honores a la bandera era algo que yo odiaba con todo mi corazón 7 de la mañana todos en empatia para honores a la bandera ay cabron ahi estabas asi como yo que siempre los directores como que se metian cocaína a esa hora algo asi por san güey conocidas muchachos como estan? bien? conocidas vamos a comenzar con el libro eso es chico asi voltaos para otro compañero que saludaba asi era como de otro pais oye de que paises saludas asi y el maestro me tomo del hombro me tomo del hombro me tomo del hombro me tomo del hombro me cagaba me cagaba asi los maestros siempre los de geografia y los de historia eran los mas de hueva osea no se entendia la clase no se entendia la clase no se entendia no se entendia esos maestros que de tanta parte se empezaba a hacer como pavita blanca entre la boca como como relleno de galleta oreo asi eso es simple sabian que la fabrica de galletas oreo era maestros de geografia historia le echan azucar le echan azucar hay un desbolle si entendieron no veo el tema por visto no lo digo ni nada por favor no lo hagan que carajos pasa aqui quien piso el césped quien tiro copro en la piscina los que sabian saben lo que es copro los demas lo estan google y 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